Con la bajada de los tipos de interés y la actual crisis inmobiliaria, muchas familias que compraron su vivienda antes del 2004 pueden encontrar una forma de ahorrar cambiando su hipoteca a otra entidad. En la actualidad hay algunos bancos y cajas que se han especializado en ofrecer hipotecas más competitivas que las que actualmente tienen los propietarios de estos inmuebles, con más de cuatro años de antigüedad. Estas entidades se hacen cargo de pagar todos los gastos, como serían la comisión de cancelación, impuestos y gastos de tramitación de la nueva hipoteca, lo que supone un ahorro muy grande para los propietarios de las viviendas que verán cómo pagan todos los meses menos a su entidad financiera. Además, el cambio de hipoteca supondrá una valoración real de su inmueble, ya que la entidad financiera a la que cambien la hipoteca realizará completamente gratis una tasación de su vivienda actual que nos permitirá saber el valor aproximado que tiene nuestra casa en estos momentos. ¡Suscríbete al canal!